Negro, ¿sabe mucha gente que terminaste tu carrera en Japón? No creo. ¿Y cómo fue aquella...? En la Argentina, por ejemplo, yo dije... Empecé en Lanús, y la quería terminar en Lanús, y así fue. Y después, el Checho Batista estaba en el equipo P.I.M. de Japón, de Hamamatsu. Hamamatsu, ¿síste? ¿Aprendiste japonés? ¿Aprendiste japonés? Sí. ¿Puedo hablar con sueño o no? Dale. Los japoneses allá, cuando se vayan, se tapan, ¿viste? ¿Se tapan? Sí, sí, se tapan y no muestran nada. Yo iba, terminaba el entrenamiento, fusilado, ya viejo. Fusilado, agarraba y jugaba, ¿viste? ¿Puedo hacer sueño, no? Sí, ¿viste? Yo tenía que decir, dale, para adelante. Venían los japoneses y miraban, y hacían... ¡Negro! ¡Nada con él! Me decía, ¿viste? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es eso? Me decía, ¿viste? A los japoneses, le decía yo, ¿viste? ¿Pero era para asustarse? Es por lo que veía. Impresionante. ¿Cómo te pensás que me lesioné la rodilla? ¡Volteando, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja!